Ahora, una bebida, ¿con qué me vas a recomendar? Una bebida que me acompañe. Una bebida, una Sputty, que es un trago sin alcohol y que está buena para cualquier persona, para toda la familia. Perfecto. Creo que con eso es... Está bastante, es un pelle que te va a llenar. Espero que sea el primer pelle que te coma y sigas comiéndate más pelle. 20 centímetros de sabor de exquisitez. Muy bien, qué detallazo. Es por eso que les digo que la mención de esta marina es excelente. What's up, mi gente linda, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. A mí me acaban de pasar la noticia, me acaban de pasar la data, de que aquí en Montevideo se acaba de abrir un local, una tienda de venta de waffles. Así es, waffles. Pero no es cualquier tipo de waffle. Es un waffle que si bien ahora con la pandemia en muchos países ha llevado, ha tenido un boom este tipo de venta, porque es en forma de pene. Hay quien tiene conocimiento que en España, que en Barcelona está lo que es la llamada la pollería, que en Madrid está la pollería chueca y la coñería, que son waffles que tienen forma del aparato reproductor, ya sea masculino o femenino. En cambio, hoy en día aquí en Montevideo llegó y espero que haya llegado para quedarse. Estoy ansioso, estoy nervioso por ir a conocer este tipo de pene. Gente, en Argentina está lo que es la llamada La Puntita, entonces tengo entendido que no tiene en absoluto nada que ver con el que acaba de llegar aquí a Montevideo. Pero bueno, sin más preámbulo, sin más dimes y diretes, yo te voy a invitar a que lo veas y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Así que bueno, ¡vamos! ¡Vamos pa' Haití! Bueno, esta es La Penería, estamos en lo que es la calle Convención y Soriano, en pleno centro de la capital. Vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Viniste por su pene? Sí, viene por mi pene, así es. Perfecto. Vamos a degustar uno. Sí, ¿cómo te gusta usted, pene? ¿Cuál me recomienda? ¿Vamos a la reglita de leche, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea. ¿Cuál me recomiendas? Bueno, yo le recomiendo uno con dulce de leche. Un dulce de leche, uno con cobertura de chocolate, que puedes elegirlo, el chocolate, como te guste más. Bueno, denme el que más me recomienda. Perfecto. Dime. ¿Cómo surgió la idea de la peneía? Bueno, vimos el de España y de ahí se nos ocurrió la idea de, bueno, traerlo para acá. Es algo innovador, es algo nuevo. Claro. Y queríamos ver cómo impactaba y la verdad tuvimos una muy buena repercusión y bueno, fue excelente al final. Es una opción para todas las familias y divertirse un rato, más que nada. Veo que el lema que están utilizando es el mismo que está en Argentina. En Argentina. En el Valermo. Lo vimos en internet y después de que lo pusimos y ya habíamos matado acá todo, nos enteramos que lo tenían ellos también. Así que bueno, al final tenemos el mismo que en la Argentina. Claro. Bueno, ¿hace cuánto fue que llevaron a cabo este emprendimiento? Bueno. No tiene mucho, ¿puede ser? No. Abrimos hace 20 días más o menos y el emprendimiento lo comenzamos, fue más o menos en julio, julio, que comenzamos con la idea de empezar con todo. Y bueno, nos llevó unos cuantos meses porque fue de a poquito y bueno, nada, recién abrimos casi. ¿Desde su punto de vista ha sido muy aceptado? Para lo que nosotros pensamos al abrir, sí, fue súper aceptado. Más de lo que nosotros esperábamos en realidad porque esperábamos más gente joven que ha venido de todas las edades, han venido familias, han venido de todo. Así que mejor de lo que esperábamos, realmente. Para la gente que nos está viendo, ¿cree que nos pueda decir los días y los horarios que pueden venir a este lugar, a este nuevo emprendimiento? Perfecto. Estamos de miércoles a domingo de 15 a 23 horas. Así que esos días los esperamos. Bueno, mi gente ya escucharon, así que hay que darse una vuelta. Los que no han podido darse la oportunidad de venir, ya saben. Que vengan, que vengan por su pene. Vengan por su pene y bueno. No se van a arrepentir. Pienso que este video no lo van a desmonetizar, entonces bueno. Pero lo importante es llevar a cabo el mensaje. ¿Qué las motivó a consumir un waffle de este? Porque nos dio muchas gracias. Y yo me la sentaron y dije que nos tenemos que venir. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Sí? Bueno, degústenlo. Sí, la verdad. ¿Es la primera vez que se van a degustar un waffle de este tipo? Sí, la verdad que sí. ¿Y de qué lo pediste? Y bueno, de Nutella con la puntita negra y el puto blanco. Un pene relleno de hoisa y leche. Que a mí me gusta. Y la cobertura morochito. O sea, morochito dicen que tiene recruchos. Y dice ellos, me contó. Menos tan negro. No sé dónde lo escuchó, pero... Claro, sí, sí. Bueno, gente. ¿Cómo te lo vas a comer hoy? ¿Morochito o blanquito? ¡Mole! Ay, Dios. Nunca, nunca en mi vida creí decir esto, pero... Dame un negro. ¿Cuánto más venido? De 20 centímetros, como debería ser. ¡Uy, Dios mío! ¿Te gusta la puntita blanca o rosada? ¡Uy, Dios mío! Dame la rosadita. Bien, ¿qué le vas a poner a este lado para que el té le sea más grueso? Mira, esto lo voy a dejar a gusto tuyo. ¡Mío! Dale. Bien, vamos a hacerte un poco de chocolate. Chispitas de chocolate. Los M&M's. Perfecto. ¿Te podría tener un poco de coco? Dale, coco. Bueno, aquí está, mira. Vamos a degustarlo. Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa. Es así como concluimos un capítulo más de este video, de este espacio. Yo te voy a invitar que si tienes la oportunidad de venir, si te encuentras a los alrededores e incluso si te encuentras muy lejos, vale la pena venir. ¿Por qué? Porque la atención que te brindan, la atención que te dan, es excelente. 10 puntos. Desde la gente que colabora, desde los propietarios, de verdad, no tiene nombre. Y más allá de quien sí, la gente que se maneja, excelente. De verdad, gente linda, que hermosa. Tu amigo Undri se despide de esta manera. Y que Dios me los bendiga. Chao.